Yo dije, ay, es el helado que ya empezó a chingar. Sí, que le hice así. Pero qué bueno que viste tú. Chíbete otra vez. Y me daba risa porque te mueves mucho, ¿verdad? O sea, cuando duermes te mueves mucho. ¿Cómo que sí? Sí. ¿Me está moviendo? Sí, por eso no podíamos entrar, porque te movías. Sí, como que tiene mucho que mover los pies. ¿Te descansa? Igualmente, te quiero. ¿Te quiero? Sí, te quiero. Te quiero mucho. ¿Te voy? Pero no más que no. ¿Por qué? No, no se puede. Claro que sí. ¿Se puede? No. Sí. ¿Por qué? No te quiero mal. No te creo. Yo te quiero. ¿En qué se se enojó en sí? Pero no estaba enojada. ¿No? No, así soy. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Ah, bueno. ¿Lo aceptas? O sea, ¿aceptas que soy enojona? Te acepto. Ok. ¿Enojona? Como quiere. Ok. Es que si eres de la mujer, no es de ella. Ya quise. ¿Qué tiene? ¿De qué? ¿Qué tiene que ser? Ah, nada. Nada pues. Ya me voy. No. 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 Me gusta bien. Me gusta bien. Oye, yo sé por qué te viaste y yo nomás vi las caricillas. No, le hice así. Le hice así, yo luego lo jalé. Es que era así, era. Pon tu pie como estaba. Así, güey. Pero es que yo no lo pude jalar cuando le hice así, mira. Me hubieras dicho. Hice esto. Hice así, ya no puedo. No, pero me jalo. Me jalé ya cuando estaba muriendo los dos. Pero sí los viste. Sí. Sí. Ah, pero yo me escondí. Me viste a cosquillas. Y me viste a cosquillas. ¿Qué? Sí, güey. ¿Es que quería dar este masajito para que me hagas? No, era de chiqueasos. Sí. 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 Me pasé. ¿Qué? 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 Sí. Sí. ¡Gracias!